Vine para decirte que te creo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Entonces crees que el hecho de que Marvina estuviera en mi departamento no fue culpa mía? Sí. Cuando salí de tu casa me quedé un rato en el auto esperando que se me pasara la bronca y... ...debí salir casi detrás mío. Por lo tanto, lo que pasó hoy en tu departamento es asunto olvidado. ¿Estás... ahora estás en la mar, ¿sí? Sí, tonto. A mí también me gustan cosas justas. Y por eso creo que hoy no te mereces ningún reto. No sabes el alivio que me das. Te juro que pensé que íbamos a empezar de nuevo. Fui un cretín, una basura, todos los calificativos que se te ocurran, pero reconocí mi error. Después de todo errar su mano, Lucila, yo descubrí que este tipo de cosas lo único que hacen es alejarme de vos y yo no quiero. Me hace sufrir mucho. Pégame, no sé, hacé lo que quieras conmigo, pero por favor no me eches de tu vida, Lucila. Te lo ruego, te lo ruego decir algo. ¿Terminaste? Sí. Lamento mucho no poder aplaudirte, ya que la actuación fue perfecta, pero la obra no fue de mi grado. ¿Por qué no me querés entender? Ya está, Elias, andate. No vas a decir nada. ¿Qué querés que te diga si vos viniste a hablar conmigo? Te dejé, hablaste, hasta te escuché. Ya está. Lucila. ¡Nada, Elias! ¡Te vas! ¿Vos qué te pensás? ¿Que soy el trapo de la cocina que está ahí y de ahí no sale? No, estás muy equivocado. ¿Vos no querés que te eches de mi vida? ¡Vos me echaste de la tuya! ¿Te fuiste con esa loca? ¡Le diste el lugar que me correspondía a mí, Elias! No te entiendo. ¡No entiendo qué haces acá! ¡Andate! ¡Andate! Mejor andate, Elias. Ya no te quiero. Es que no me creyó. No le dio ninguna importancia. La verdad es que yo no entiendo a esa mujer. Para mí qué desvaría. No puede ser que se quede tan tranquila con todo lo que le dijo. ¡Escúchame! ¡Eh, Laureano! Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito hablar contigo urgente, por favor, Laureano. Escúchame. ¡Necesito hablar contigo! ¿Estás enfermo? Yo no tengo nada que hablar con vos. Pero escúchame, Laureano. La verdad que no sé qué hacer. No entiendo nada. ¡No entiendo! ¡Está tan difícil! ¡No pueden dejar las cosas así! ¡Táñame! ¡Ya basta, María! ¡No sé qué hacer! La vida no es tan fácil como te la imaginabas. ¿No? Y eso... te tiene mal. Lo que me pone mal es que todo sea tan vulnerable. Yo, por ejemplo... me siento plenamente feliz. Es un día maravilloso. Y mañana no lo sé. Es como que perdí el control. o me di cuenta que nunca lo tuve. ¿Ves? El amor te hace bien. Sí, no me mires así. Te da esa sensación de inseguridad... y es muy buena. ¿Así? Sí, porque de esa manera... te das cuenta que yo no soy una cosa... que podés comprar para toda la vida. Y si querés... que yo esté a tu lado... para siempre... vas a tener que comprarme... día... a día... y en muchas cuotas. Pero... mirá que... que todavía conviene pagar el contado... porque la tasa anual... es muy alta. Ah, pero yo soy muy valiosa. Además te voy a cobrar interés... diario. ¿O no? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto? Muchos... o menos... mucha ternura... fidelidad... buen amor... no me gustan las caras de vinagre. A ver, ¿quién más? Presencia... apoyo... y... mucho... pero mucho... amor. Compro. Compro. ya mismo te voy a firmar un pagaré. No es tan caro. A ver, a ver si me voy a terminar... arrepiente la puerta. A ver. A ver. Escucha bien, desgraciado. ¿Qué le dijiste a tu familia? ¿Qué le dijiste a tu familia? Que terminó aplaudiéndote por traición. Traiciónate tu familia... por la venta de la crema humectante. Esto es de loco, de verdad. Esto es de loco. Eso es suerte. La suerte es que yo siempre me conectan. Lamento que para vos no. No la tuviste ni siquiera cuando jugaste. Escucha bien. Laureano. Laureano. No vas a salir con la tuya. No vas a seguir... embaucando. ¿Entendiste, Renato? No lo vas a lograr. Voy a luchar hasta la muerte. ¿Me entendiste? Yo voy a terminar siendo presidente de la empresa. Voy a lucharlo hasta la muerte. Hasta la muerte, desgraciado. Ay, Dantecito. Dantecito. Qué tono. ¿Qué sos? ¿Qué? Tú besos. Vas a gastar por la enchilada. Escucha bien. Ay, andamos por aquí. Eso te lo entendí. Eso te lo entendí. Eso te lo entendí. Quédese por acá. Y cuando el señor Dante sale de la habitación de mi sobrino, usted entra y le dice a Laureano que quiero hablar con él de inmediato. Bate. 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 Yo me voy a decir. ¿Cómo así? No tuviera nada que hacer en este carro. ¿Qué se hace? Te voy a matar. Te voy a reventar. Te voy a reventar. Vas a ver. Ven acá. Ven acá. Se puede saber qué hace acá. Pero qué suerte. Mire, porque justo estaba esperando que usted saliera para hablar con el niño de Laureano. El niño. El niño. El niño. El niño Laureano. El niño. ¡No me haces por aquí! ¡Soltame! ¡Basta! ¡Te termino! ¡Basta! ¿Para qué querías venir al residuo? Para que se hubo más cómoda. ¡Ah! Pero yo estaba muy cómoda en tu oficina. ¿Perdón? Toma. ¡Ay! Mirá la hora aquí. ¿Por qué no nos vamos? No, no, no. Quiero hacerte el amor. Querida, ¿qué pasó? Mónica me dijo que tú huelías. Me quiero morir, mamá. Me quiero morir. ¿Discutieron? No, no.